La gloria es el mejor, el pueblo te aclama como el vencedor La gloria te pertenece por ser valiente y luchador Tú tienes ya la corona y los laureles del triunfador ¡Alianza, campeón! ¡Ra, ra, ra! Semana de vacaciones, agradecimiento también a quienes nos escuchan A través de la radiocadena YSKL y también los que ya están conectados a través de Facebook Y además agradecer a las marcas que se suman al proyecto Obviamente que siempre hacen esto posible como talleres Excel El lomo y la aguja, las mejores carnes y mariscos del país Amp365, Abank y Mr. Donut en nuestra sección El jugador del partido, yo repelente de mosquitos Todos ellos gracias porque nos ayudan a siempre salir adelante Y hacer que esto llegue a todos ustedes Bueno, todos los martes y todos los jueves Claro, importante también los agradecimientos a los patrocinadores También recordar, ya lo decíamos, al inicio mañana hay jornada En tres semanas, recordarles a todos que se va a jugar en Justatlán Ya desde ya hacer la latente invitación A que se acerquen al estadio Semana de vacaciones Los que puedan asistir en la hora estipulada Tres quince de la tarde Está programado el partido contra Santa Tempa Sí, recordemos que vamos a cambiar el horario Tomando en cuenta que es vacación Ya un montón de gente está descansando Desde el viernes de la semana pasada Entonces, a petición también de todos ustedes Hemos tomado a bien poner ese horario Tres y cuarto de la tarde La reserva va a estar jugando a las doce del mediodía Prácticamente como que fue un partido de fin de semana Entonces, usted se puede acercar Desde tempranas horas Para que disfrute de este partido Obviamente va a poder seguir todas las Todo el minuto a minuto Desde las redes sociales Me invitamos a que nos haga el seguimiento desde ahí Usted nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Como Alianza FC O también nos puede buscar como Alianza Fútbol Club Y ahí vamos a estar para todos ustedes También, precisamente, hacer el llamado A todos los aficionados que nos están escuchando Que puede también visitar la página web del equipo Alianza FC.com.sb Y también ahí se le desplegará los promocionales disponibles Recordemos que en los programas anteriores Les hemos estado mencionando Que ya no hay camisetas de equipo disponibles Pero creo que todavía quedan sudaderas y promocionales Como Langer, Pines Y también llaveros Que usted puede hacerse para estar identificado Con el equipo campeón nacional Correcto Y además la tienda física Que mañana va a ser habilitada desde tempranito Recuerden, nos encuentra al costado de Preferente Norte Ahí va a ver el, bueno, el cartel de la tienda Para que usted se acerque Y pueda hacer compra De todo lo que Gaby acaba de mencionar Así que acérquense que ahí vamos a estar desde tempranito Y obviamente siempre agradecer a los patrocinadores Exacto, también, gracias Ya lo mencionaba Chumingo al inicio Talleres Excel, Omo y la aguja Am365, Aban y Cerdonut Y Of Repelente de Mosquitos Gracias también a todos los que están Como les digo, sintonizando el programa En vacaciones A pesar que quizás hay jornada de Champions Gracias por su fiel sintonía también Y quédese con nosotros Porque también al regreso Vamos a estar también analizando el partido Y más noticias Las últimas noticias del equipo En todas sus categorías En estos momentos también vamos a una breve pausa No nos cambie Esto es Alianza Radio En Casa de Ludo En la de Curbelo La de Quín y la de Tigana En la Casa Blanca Todos están escuchando Alianza Radio Ya regresamos ¿Quieres disfrutar con sol, playa y amigos? Ven al Lomo y la aguja Costa del Sol No te resistas más Y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos Y eso no es todo Tenemos acceso directo al mar Y contamos con piscina Sábado y domingo desde las nueve de la mañana Hasta las seis de la tarde Ven y disfruta El Lomo y la aguja Mucha carne Hoy es un buen día para comprar arroz antero Descarga el recetario O míralo en línea en arroz antero punto com Y elige una de las cien recetas para cocinar Hay para todos los gustos Encuéntranos en Facebook como Global Alimentos Y en Instagram como Globalalimento punto sb Sesenta y cinco años Sesenta y cinco años La poderosa Ciento cuatro punto uno FM Los mejores momentos inician en el Lomo y la aguja Donde siempre encontrarás mucha carne Siéntete más cerca de los tuyos en estas fechas Con remesas a bank puedes cobrar hasta mil dólares en efectivo de manera rápida y segura En a bank puedes cobrar tus remesas de ocho a trece dígitos de nuestros operadores aliados MoneyGram, BTS, SIGUE y Remesas Cusca Ahora también podrás adquirir en a bank un seguro para proteger el robo de tu remesa por solo dos dólares Con cobertura inmediata Te esperamos Remesas a bank Seguras y desde tempranito Cuando andas bajas las defensas FortiPlex Gold Porque su fórmula apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable FortiPlex Gold Salud, calidad Lea detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico Se vino un verano salzoso y crujiente a pollo campero Con el nuevo sándwich campero de pechuga bañada en la nueva salsa maracuyá Tienen que probarlo Está delicioso Sabor campero Asociarte es compartir Es encontrar a alguien que cree en ti En la red de cooperativas FEDECASES Tenemos soluciones para ayudarte a hacer realidad cada proyecto que te propongas Productos de ahorro Líneas de créditos y remesas familiares Pago de servicios y seguros para todos Asociate con los que creen en ti Red de cooperativas FEDECASES Ser dueño es lo tuyo Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex Contiene glucosamina, chondroitina y aceites esenciales aromáticos Que ayudan a la reparación del cartílago Osteobiflex, laboratorio suizos, innovando con excelencia Lo que dijo la gitana hermosa También lo dijo un jugador Estamos de vuelta con Alianza Radio Gracias a Remesas a Bank Seguras y desde tempranito El lomo y la aguja, mucha carne OV, protección contra mosquitos La prevención es la mejor protección Conversación, debate y conclusiones del partido más reciente En las voces de los panelistas, protagonistas e invitados Iniciamos el análisis del partido Bueno, gracias por estar de regreso Y con nosotros acá en Alianza Radio Como lo decíamos al inicio Vamos a estar hablando Y precisamente analizando El último partido de Alianza El domingo Precisamente cuando consigue la victoria importante De uno por cero Allá en el Serie Jotores Rivera Correcto, sabemos que fue una victoria sufrida Trabajada, peleada Pero al final lo importante es que se sacan los tres puntos Gracias a el lomo y la aguja Vamos a estar analizando Como lo mencionamos en los titulares Tenemos un invitado especial Rocky Moreno ¿Qué tal Rocky? ¿Cómo estás? Bienvenido a Alianza Radio Hola Chomingo, hola Gabi Un honor estar con usted como aliancista Compartir con este programa Definitivamente hablar de la alianza Es algo que nos apasiona Que nos gusta Que lo queremos hacer todo el tiempo Y como aficionado Algo contento Después de esa victoria en Usulután Un poco rara Porque al final Fue un Firpo Que salió muy respondón Muy difícil Que salió Después de ver el partido Frente al Club Deportivo FAS Pensamos de alguna forma Que el partido va a ser un poquito más tranquilo Sin embargo Firpo salió muy fuerte Y ese autogol al final Nos dio los tres puntos Que es lo que vale El justo y merecido premio A una actuación del conjunto de Alba en Usulután Sería válido decir Que la primera mitad Fue básicamente del cuadro pampero Pero en la segunda Nos repusimos Respondió en el cuadro Del Tigana Meléndez Y el premio Bueno, aunque fue autogol Pero era más que merecido Como mencionas Sí, bueno Hubo un par de jugadas ahí Determinantes, Gaby Que al final Pudieron haber cambiado el marcador Como por ejemplo La posible falta Sobre Rodolfo Celaya Es de la pena Puso que yo En las repeticiones que hemos visto A lo largo de los días Parece que es claro penal No lo pita Iván Barton Sin embargo Esa oportunidad Pudo haber sido Beneficiosa Para el campeón Para el campeón Alianza Y hubiera cambiado El panorama En una segunda mitad Sí, precisamente Creo importante Que mencionen a Fito Porque si bien es cierto Ese penal Que no se sanciona Que para mi parecer También era penal Lo vimos en las repeticiones Pero Fito también Es un insistente Bueno, de tiro de esquina Creo que a Fito Le faltó el cual Y en sí Alianza Creo que ya lo decía De Chomingo En el segundo tiempo Alianza se intensificó Pero también Cabe destacar La actuación de Oscar Sánchez El portero de Firpo Que quizás no había tenido Mucha participación Pero sacaba prácticamente todo Y creo que Alianza a pesar de estar insistente Por ese autobal El 88 Casi al finalizar el partido De Alexis Maravilla Creo que también le da Quizás mala suerte A Firpo Pero ahí estaba Lo que Alianza Insistiendo, insistiendo Y al final creo que Son tres puntos En una cancha difícil Y también abonando A lo que tú decías Que a pesar Bueno, después del partido Contra FAS Yo también me imaginaba Quizás Alianza Iba a volver a Quizás a ese juego Que les caracterizó Y a pesar que no jugaron mal Pero quizás Hacía falta una chispita Que para que llegara el gol Hay muchas condiciones ¿No? Y era Usulután Para empezar el calor La cercanía del público El estado de la cancha Afectan Que se vio Por ejemplo El buen juego Frente al FAS En el Oscar Quiteño Donde la cancha A lo mejor está En un muy buen estado Sin embargo Aquí las piezas Creo que Hay algunas piezas Que todavía Fallan O que no están Al cien por ciento El caso de Fito Celaya Que no se ha podido Encontrar con el gol Durante la temporada Y se le espera Que el gran capitán Tenga también La suerte De cara a los tres palos Marvin Monterrosa Tuvo un partido discreto Pero en la segunda mitad Se agenció Del equipo Y se agenció Del partido Prácticamente Y hay que destacar También Que tuvimos La buena suerte Que Steven Vázquez Falló mucho Muchas las oportunidades Que tuvo Y eso al final Pues favoreció Un conjunto aliancista Que hay que destacar Que si bien Las cosas no se le estaban dando Era el minuto ochenta y siete Y seguíamos atacando Seguíamos atacando Seguíamos con la pelota Y al final En una de esas opciones Fue que cayó el autogol Vinieron Los cambios Y se acoplaron De la mejor manera Ya tuvieron actividad Jugadores como Alvin Alvarado Que terminó mandando Al centro Que finalizaría en gol Después ingresó Por otro lado Isadac Portillo Por Marvin Monterrosa Franco Arizala Que a pesar que jugó Apenas veinte minutos Lo hizo de gran manera Ahí él me decía Bueno comentaba Con los compañeros Que a pesar que jugó poco tiempo Quizás él considera Que hizo más Que cuando ha jugado partidos O tiempos completos Entonces Bien porque la ayuda No solamente en lo físico Sino también en lo anímico De regresar tras una lesión Sabemos que no ha podido Salar las últimas dos jornadas Pero lo hizo de gran manera También por otro lado Bueno En huevo Rodríguez Que contra Fas Hizo una asistencia Y después entró a hacer Una labor más defensiva Contra Firpo Y también tuvo un gran trabajo Bueno Queríamos mencionar también Hace una pequeña Un pequeño paréntesis El caso de Fito Zelaya Que después de la jugada Que no termina en penalti Sufrió una pequeña violencia En su espalda Precisamente el día de ayer Se le hizo una ultra Y ya se dictaminó Que tiene un espasmo En la zona lumbar Entonces va a estar De baja de cinco a diez días Para que no se sorprendan Sacamos un comunicado Esta mañana Y no va a estar Para las próximas jornadas Ni para el miércoles Ni para el fin de semana Contra Platense Entonces Le deseamos una pronta recuperación A Rodolfo Zelaya Y esperemos que para la recta final Ya llegue de la mejor manera Y que obviamente con él Los goles Sí, bueno Ahora, lo importante aquí también Más allá del partido De cómo se jugó Creo que lo importante Son los tres puntos ¿No? Después de una De una seguidía Donde los resultados A lo mejor no se dieron Se vuelve a ganar Con Club Deportivo FAS Y se vuelve a ganar ahora Con Club Deportivo Firpo En condición de visitante Eso es muy importante Decir que se sacaron Esos seis puntos Y que se encamina Y tratar de igualar La racha que se tuvo En la primera vuelta De cinco victorias consecutivas ¿No? Mantenerlas por este momento Para lograr llegar Al primer lugar Estamos cerca todavía Del primer lugar No hay que desesperarse Porque me imagino que Como aficionados Donde hemos tenido Diez finales consecutivas Y donde hemos estado En el primer lugar Prácticamente en los diez En los diez partidos Este En los diez campeonatos Este Me distraje un gol Obviamente La afición Espera que nuevamente Lleguemos a ese primer lugar Pero creo que se está Tejiendo un equipo Que hay que empezar Que no empezó Con el plantel completo Que había unos Que estaban en la selección Otros que se habían Lesionado Nunca se ha contado Con todo un equipo completo Sin embargo Ahora pues creo que En la recta final Del campeonato Se puede tener Y esa le puede ser Una cara Que favorece a los albos Bueno recordemos Que para el día de mañana No van a estar Jugadores como Narciso Orellana Que tiene cinco tarjetas amarillas Así que mañana Va a cumplir la sanción Harold Osorio Que está con la selección Sub-20 Y que ayer tuvo Una participación En la victoria Contra un equipo local En la Dallas Cup Y por otro lado Bueno Roberto Celaya Y Brian Tamacas Que por lesión No van a ser de la partida Rubén Marroquín Sabemos que ya se recuperó De la lesión Igual que Jonathan Jiménez Que ha venido jugando Los últimos dos partidos Así que Si bien mencionamos El hospitalito que tenemos Pero por otro lado Tenemos jugadores Que están regresando Entonces Vamos a ver Cómo vamos mañana Y esperemos que De la mejor manera Tras la victoria Contra Firpo Y hay que mencionarlo En el torneo anterior Firpo nos ganó Sí Recordemos que Habían pasado Ocho años Sin que Firpo nos ganara En su misma cancha Del 2013 Que no nos habían sacado puntos Después tuvimos Una hegemonía Muy grande Caímos la temporada pasada Con marcador adverso Y ahora volvimos Y esperemos que vuelvan Otra vez Esa misma hegemonía De volver a ganar Y volver a sacar Esos puntos necesarios Y Rocky Lo que mencionabas Dos victorias de visita No funciona también No solamente para escalar En la tabla Sino en el momento anímico Y encarar a Santa Tecla Que si bien lleguen Horas bajas Pero que obviamente Pues va a ser complicado Siempre enfrentarse Con contra equipos Que están urgidos de puntos Sí, por supuesto Santa Tecla Que ha sido un clásico De los últimos años No enfrentarse a Santa Tecla Sin embargo En esta campaña Ha bajado un tanto Su nivel Él no es el Santa Tecla De otros tiempos Sin embargo Siempre es un rival Difícil Siempre es un rival Que quiere ir a sacarle Los tres puntos A Alianza Alianza ha marcado Seis goles En sus últimos cinco partidos Y no ha perdido Contra Santa Tecla En sus últimos Doce enfrentamientos Diez victorias Y dos empates Es lo que llevamos Y no se ha perdido En los últimos siete partidos En casa Así que digamos El plato está servido Para que la afición Llegue a deleitarse Con un buen espectáculo Y con una Según las estadísticas Y lo que se ha venido dando Una posible victoria De los salvos De la Alianza Bueno y Gaby El torneo ha pasado Cinco goles Fueron los que se lo anotaron Con Hack Trick Incluido de Rodolfo Zelaya Contra el mismo rival Precisamente Eso te iba a mencionar Chomínco Y como ya lo decía Rocky Son buenos datos Y el último partido Precisamente en este torneo En la primera vuelta El 10 de febrero Allá en las delices Bueno una victoria Que si fue bastante sufrida Porque sabemos que en Santa Tecla También ellos Pues si están en su casa No querían perder puntos Pero al final Se ganó 3 por 2 Y esa fue una victoria Bastante curiosa Porque si recuerdan Fueron goles De los defensas Exacto Entonces fue bastante importante También Y lo que ya mencionan En el caso de Santa Tecla Que viene quizás teniendo Un torneo bastante atípico Está en onceavo lugar En la tabla Y la verdad es que también Está ahí Con escasos de puntos La verdad es que también Mañana no creo que sea Un partido fácil Yo sé que Santa Tecla Anda buscando puntos Pero creo que también Alianza sabe que está en casa Sabe que necesita seguir sumando Porque también con esa Combinación de resultados Que ya mencionaba En programas anteriores Por ejemplo Chalatenango Que viene de perder Entonces creo que Alianza Todavía tiene esa posibilidad De llegar segundo Y terminar segundo En esta segunda Bueno en la fase regular Porque recordemos que Alianza También le falta ir a jugar A Albarraza Entonces creo que son Puntos importantes Para que Alianza Pueda terminar en segundo lugar También en este torneo Sí, de hecho A Santa Tecla Le está coqueteando El descenso municipal Y meño está muy cerca Y de Y la Está claro El objetivo Que ellos tienen De salvarse Después de empatar Contra Club Deportivo Fácil Pasado el fin de semana En casa Van a viajar Al que sabe Cuscatlán Con el deseo Y las ganas De sacar puntos de visita Entonces ¿Cuáles crees Rocky Que van a ser Esos factores O esas claves Necesarias Para que el equipo De Tigana Meléndez Pueda sacar la victoria Conte a un rival complicado Bueno, yo creo que El juego de medio campo Tiene que ser vital Como siempre lo hemos visto Con Marvin Montarosa Que tiene que liderar El equipo Sin Narciso Arellana Sin Narciso Arellana Pero es la oportunidad Para el huevo Me parece O para el clavito portillo Que pueden llegar A esa zona A darle un poquito Más de fuerza También Lo que se espera Es que los goleadores Por fin Vuelvan a actuar Que Arizala Que después de los goles Que De los tres goles Que tuvo en la primera temporada En la primera vuelta Pues llegue Y pueda marcar A lo mejor Creo que sería necesario Darle más minutos A Arizala Ya como titular Pues parece que Después de lo visto En Usulután Está bien físicamente Y que podría empezar El partido Como titular Vamos a ver también El desenvolvimiento De los jugadores Por las alas Tanto la responsabilidad De Juan Carlos Portillo Como de Michel Mercado Que podrían ser Fundamentales Como para este partido Y sobre todo Pues el apoyo De la afición Que tiene que estar presente Durante los 90 minutos En los graderías Del estadio Puscatlán Que tienen que ser vitales Son un equipo Que ya nosotros Lo conocemos perfectamente Que también los rivales Lo conocen Y que ahí Depende de la creatividad Y la fuerza Que tengan cada uno de ellos Para poder hacer cosas diferentes Ya en el terreno de Guadal Mencionar que el día de mañana Vamos a tener Invitados especiales No solamente No solamente el regreso De Invictus Que ya nuestra mascota Va a estar con nosotros Nuevamente después De tanto tiempo Lo volveremos a ver Dentro de las gradas Así que todos los chicos Y todos los niños Que se presenten Bueno van a poder Tomar esa foto Con Invictus Que va a estar Desde tempranas horas Afuera del estadio Compartiendo con ustedes Y ya después A la hora del inicio Del partido Ya va a estar Con los jugadores Sino que también Vamos a tener A los chicos Que se hicieron virales Los estudiantes Del Instituto de San Juan Unualco Aquellos que hace dos semanas En los intramuros Ocuparan el uniforme De Alianza Fútbol Club Los vamos a tener El día de mañana Van a hacer el viaje Desde La Paz Así que Los vamos a tener Con nosotros Les quiero contar Que ellos llegaron Hasta la final Como buenos alianzistas De los intramuros Y bueno Para que usted Los salude Y comparta con ellos Así que mañana Los vamos a tener Está bueno También importante Este tipo de iniciativas Porque ya lo veíamos También en redes Octavo A Que todos estábamos ahí Apoyando Y victorreando También a los chicos Que también se hicieron Con el uniforme negro El uniforme de gala Como ya lo mencionaba Y creo que también Al hacerles la invitación De que ya van a estar los chicos Va a regresar Invictus Son vacaciones Y creo que también El equipo Está necesitando del apoyo Sabemos de que Con las personas en las gradas El equipo también se anima más A sacar estos tres puntos Bastante vitales Para seguir en la lucha De los primeros puestos Recordando también Que esta semana Es bastante pesada Bastante carga física Partido domingo Partido mañana miércoles Y visitar también A Platense Un partido importante Que es de visita Chiquísimo Bueno con eso Nos vamos a una pequeña pausa Rocky no te despegues Que vamos a ir platicando con vos Aquí me quedo Chiquísimo Ya regresamos No le cambies A Alianza Radio En la casa de Nudo En la casa de Nudo En la de Curbelo La de Kim Y la de Tigana En la Casa Blanca Todos están escuchando Alianza Radio Ya regresamos Resuelve tu semana Libre América Cerveza Suprema Veando cerrando los chorros Si tan solo alguien Si tu día no es normal Medicamento Consulte a su médico o farmacéutico Somos el agua de calidad Que tu familia necesita Para mantenerse saludable Agua Las Perlitas La perfección En cada gota Prueba el nuevo menú De verano campestre Disfruta las deliciosas Salitas clásicas Bañadas en salsa Barbacoa Maracuyá Acompañadas de tortillas fritas Y Pepsi De dieciséis onzas Muévete con Green Flex Green Flex Que promueve la movilidad Y flexibilidad Ayudando a mantener Tus articulaciones saludables Green Flex Salud Calidad Vijosa Lea detenidamente Las instrucciones del empaque Consulte a su médico Lo que dijo la gitana hermosa También lo dijo un jugador Estamos de vuelta Con Alianza Radio Gracias a Remesas a Bank Seguras Y desde tempranito El lomo y la aguja Mucha carne Off Protección contra mosquitos La prevención Es la mejor protección Bueno, estamos de regreso Con Alianza Radio Gracias por seguir en sintonía Bueno, como estábamos hablando Precisamente de ese partido De mañana También ya hicimos ese análisis Del partido contra Firpo También cabe destacar Que queremos también escuchar Hoy en la mañana Chomingo, tú sabrás mejor eso Hicieron una conferencia de prensa Y hablaron jugadores Y parte del cuerpo técnico Sobre ese partido de mañana Correcto, ya están listos Escuchemos las declaraciones Que nos brindaron Previo al encuentro Contra Santa Tecla Nosotros estamos bien Muy metidos En lo que queremos Gracias a Dios Últimamente Se nos han dado las cosas Hemos de sacar Dos triunfos De visita En rivales muy difíciles Y bueno, el miércoles Tenemos Nuestra oportunidad Aquí en casa Con un rival difícil También como Santa Tecla Que ha venido Mejorando mucho Y tenemos esa oportunidad Para no desprendernos Del objetivo Y terminar Segundo o primer lugar En la tabla Sí, sí, sí Sabemos que Cualquier equipo A nosotros siempre Nos va a querer ganar Se juega una final Con nosotros Pero bueno Nosotros lo que tenemos Que enfocarnos En nuestro trabajo En tratar de hacer las cosas De la mejor manera Trabajar bien Y eso ponerlo en práctica El día de miércoles Para así quedarnos Con nuestros puntos En casa Y como lo repito No he perdido El objetivo Que estén en el primer lugar Sí, creo que estamos todos Solo a Tamaca El único que está Aún en recuperación Pero bueno Estamos todos Y los que estamos Vamos a tratar De siempre Mantener La alianza Bien, bien Ya enfocado En el 100% En mi equipo En los objetivos Que nosotros queremos Como grupo Y la verdad Que gracias a Dios Me estoy sintiendo Ya mejor Físicamente bien Y bueno Todo eso me ha ayudado A recuperarme De la mejor manera Sí, sí Este es raro Creo Pero Venimos a un buen momento Pues luego de Dos visitas Bastante Difíciles Y se ha logrado Sumar de a tres Y ahora pues Tenemos Enfrente a un rival Que viene Urgido Y necesitado De puntos Pero nosotros También pues Necesitamos también Seguir en la pelea En los primeros lugares Y sabemos que será Clave El día de mañana Pues salir Con toda la actitud Y toda la disposición Para ganar Los Los otros tres puntos Y sí Por lo mismo Que se está peleando Pues ahí Sacar una ventaja En lo que es El descenso Creo que será un partido Bastante Difícil Bastante diputado Ellos Van a venir A buscar Sumar Creo que Por ahí El juego Se puede tornar Un poco más Vistoso Un poco más abierto De ser así Pues creo que Hay que estar Bastante Concentrado En la zona defensiva Y seguir Pues Demostrando Y seguir mejorando Que sabemos que Aún hay tornado Por delante Y hay muchas cosas Por mejorar Por parte de nosotros Pero Enfocados Pues que Estamos de locales Y necesitamos Sumar de tres Para seguir En esa pelea De los primeros lugares El equipo Se encuentra bastante bien Está trabajando De la mejor manera Como usted lo decía Don Gonzalo Prácticamente Prácticamente tenemos Plantel completo Solo Tamacas Que ayer Reinició Sus entrenamientos Está trabajando Con el terapista Y luego Llegará el momento Indicado Para que él Trabaje conmigo El entrenamiento Normalmente Se desarrolla El grupo Conjunto Como tal Pero siempre Hay trabajos Individuales Hay trabajos Que se realizan En gimnasio De manera más específica Para compensar Algún tipo de carga Que los jugadores Tienen pendiente Para ponerse Al mismo nivel Del grupo En general Paulatinamente Siempre se hace Trabajo aparte Se hacen trabajos Específicos De recuperación Que les permite A los jugadores Ponerse en un mejor nivel Y estar a disposición Del entrenador Para que Cuando él estime Conveniente Utilizarlos Hasta ahorita Si El equipo Va mejorando De a poco El recorrer De los entrenamientos Les permite Estar en mejor forma física Para estar a disposición Del entrenador Normalmente Nosotros trabajamos Semana a semana Hacemos microciclos Estructurados Los cuales Dependiendo del tipo De carga Dependiendo de los minutos Que tienen los jugadores Jugados Y dependiendo De la competencia Nosotros vamos evaluando Vamos valorando Y vamos ajustando Las cargas Para que sean más específicas Y así los jugadores Se encuentren En mejor disposición Y en mejor tono físico Escuchamos a Marvin Monterrosa Uno de los capitanes Del equipo También escuchamos Posteriormente De Iván Mancía Y por último Al preparador físico Mario Villatoro Sabemos que se vienen Bueno Cuatro partidos Cinco partidos Ya que vamos a jugar Miércoles, domingo Miércoles, domingo Miércoles, domingo Entonces Tienen que estar De la mejor manera Preparados para ello Y ahí teníamos Las declaraciones Importante Lo que mencionaban Rocky Marvin decía Bueno Complicado esto Porque Santa Tecla Si bien no está viviendo Su mejor momento Van a querer Van a querer ganarnos Y lo que mencionábamos Antes En la tabla acumulada Y si la repasamos Que es un dato que tenemos Gracias a Avan Santa Tecla Se encuentra En la posición Número once Con treinta y siete Unidades Solamente Ocho puntos arriba De Municipal Limeño Es decir Tiene que venir a ganar Sí o sí Porque por ahí El fantasmita Del descenso Lo está acechando Ahora De los últimos Treinta partidos Entre Alianza Y Santa Tecla Quince victorias Para Los Alvos Seis empates Y nueve victorias Para Santa Tecla La balanza Se ha inclinado Un poco A color blanco Y la última vez Que Santa Tecla Nos derrotó Fue allá Por el dos mil dieciocho Exactamente El uno de noviembre Del dos mil dieciocho En Las Delicias Dos goles por uno En ese partido Pues anotaron Kevin Santa María Y Ricardinho Y Dale y Mena Descontó Por Los Alvos Desde entonces Han sido Como les decía anteriormente Pues victorias Y empates Que siempre nos han Cuatro años Sin que Santa Tecla Venza a Alianza Casi cuatro años En noviembre Se cumplirían Y así que Y la última vez Pues ha habido cinco goles Tres a dos a favor de Alianza Y anterior a ese El diecisiete de noviembre También hubo cinco goles Pero cinco goles Solo de Alianza Es el resultado Que nos gustaría más No y también Ahora que lo menciona Y recordando También esas finales Consecutivas con Santa Tecla Creo que También fueron bastante importantes Recordemos que Bueno una final Que ganó Santa Tecla Cuatro por cero Luego ganaba Alianza Eso mejor no que recordar No 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 Yo no recordar lo malo Sino que de esos tiempos Que tiene Alianza Bueno Santa Tecla De no ganarle Alianza Se me vino a la mente Esas finales Pues que eran bastante Repetidas con Tecla Y ya lo mencionaba Uno de los capitanes Marvin Monterrosa En las declaraciones Que mañana No hay que confiarse Creo que Santa Tecla Ya lo Estamos todos Sabedores De la situación En la que está Si bien si ahora Todavía son unos puntos Pero todavía faltan Bastantes partidos En ese torneo Y Santa Tecla No se puede confiar Y creo que va a querer Llegar a sacar Aunque sea un empate Para sumar Aunque sea un punto Entonces el equipo Tiene que estar concentrado Ya lo decíamos El partido también Del domingo Fue bastante importante Mario Ha venido teniendo Bastante carga física Pero sabemos que Mario Siempre está ahí Y cumple también La defensa El caso de Mancía Que también habló Y va a ser un partido Bastante importante Para ambos equipos Yo no sé si ustedes Recordarán Pero siempre hubo Un como archirrival Entre comillas Para los salvos En cada década En los noventas Era Luis Ángel Firpo En los dos mil Llegó a ser Isidro Metapán Que estuvo en varias Finales consecutivas Y luego pues ha sido Santa Tecla Que ha sido como El último rival En grandes finales Así es que este es Un partido especial Obviamente con toda La intención De ganar Para acercarnos Al primer lugar Y para ellos Es un partido especial Porque no solo es Ganarle al campeón Sino es sacarlo Del foso Donde se está cayendo Así es que es un partido Que no va a ser sencillo Ya lo dicen los jugadores Y que bueno Que así lo aceptan Que todos los equipos Quieren venir A ganarle alianza O sea ese es como El objetivo De todos los equipos Del Redondo Nacional Así que defender Es con orgullo El escudo Y sacar los tres puntos Creo que tiene que ser La misión De los jugadores El día de mañana Y que por otro lado Para la tabla general Y si ellos buscan Las aspiraciones De clasificar A cuartos de final También es importante Una victoria Porque en la misma tabla Nos encontramos En tercera posición Con veintinueve unidades Y San Antecla Se encuentra también Enunciado Pero con trece puntos Solamente seis unidades Abajo del octavo lugar Entonces para ellos También les funcionaría Muchísimo Sacar una victoria Y obviamente Una combinación De resultados Para escalar a la tabla Por donde lo veamos Va a ser un partido complicado Sabemos que En la primera vuelta Nos metieron dos goles Yair Barraza Y también el otro Defensor mexicano Con los que llegaron A herir la meta Que en aquel entonces Defendía a Jimmy Cuellar Y obviamente van a llegar Con la misma sed De querer romper las redes Pero nuevamente Nuestros defensores Van a estar Más que pendientes Recordemos que El que ha estado teniendo Muchísima falsa situación Por un lado Es Mario Jacobo Que ya se gestió En la titularidad Rotando con jugadores Como Iván Macías Y Henry Romero Vamos a ver si mañana repite O si va a jugar La dupla que ya habíamos visto En torneos anteriores Como Romero Macías Muy destacado Lo de Jacobo Muy destacado Porque creo que se ha visto Muy bien Muy sólido Incluso en las incorporaciones En el ataque Llega muy bien de cabeza Llega muy bien Desde la línea de atrás Así es que muy bien Lo de Jacobo Que esta temporada Me parece que Que está diciendo Dándole un puñetazo En la mesa Para agenciarse Con la titularidad Y un horario muy bonito Para mañana La gente que sale Al mediodía De trabajar O que ya está de vacaciones Para que puedan asistir Al Estadio Puscaplán Correcto Bueno Con esto Finalizamos los datos Que gracias a Bank Estábamos analizando Nos vamos a una pausa más Ya regresamos En Casa de Nudo En la de Curbelo La de Quín Y la de Tigana En la Casa Blanca Todos están escuchando Alianza Radio Ya regresamos Un verano más hidratado Más saludable Y seguramente más divertido Con Agua Alpina La única libre de sodio Con envases libres de BPA Y certificaciones de calidad Alpina va contigo Donde la vacación te lleve Agua Alpina Un verano Con la mejor hidratación Lomito, Pepito y Fil Tres sándwiches Con la mejor carne del país No te los podés perder En Centro Comercial Galerías En el área de Food Court Opciones para todos los gustos En el lomo y la aguja Despierta cada mañana Con la alegría de Alegre Amanecer Con Don Chape De lunes a viernes De cuatro a cinco treinta De la mañana Porque se caen en la poderosa Alegre Amanecer Gracias a Brotecno Cuarenta y cinco años Aprendiendo de ti Laboratorios Farmel Y Agri Compartimos tu pasión Por el ladro En vacaciones Yo de Lido No me olvido Si viajo a la playa O a la montaña Siempre Lido Está junto a mí En vacaciones Yo de Lido No me olvido Con la familia Los amigos Siempre está Lido Para disfrutar En vacaciones Yo de Lido No me olvido Las mejores torrejas Se preparan con cariño Y con pan Torta torreja Lido Búscalo en su nuevo empaque Pan torta torreja Lido Lido Yo de Lido No me olvido Siéntete más cerca De los tuyos En estas fechas Con remesas Avanc Puedes cobrar Hasta mil dólares En efectivo De manera rápida Y segura En Avanc Puedes cobrar Tus remesas De ocho a trece dígitos De nuestros operadores aliados MoneyGram BTS Sigue Y remesas Cusca Ahora también podrás adquirir en Avanc Un seguro para proteger el robo de tu remesa Por solo dos dólares Con cobertura inmediata Te esperamos Remesas Avanc Seguras Y desde tempranito Se viene ahora a Tivo La pasión más grande del mundo Se viene toda la Copa Mundial de la FIFA Qatar dos mil veintidós Disfruta de todos los partidos en vivo Solo en la red móvil Tivo Y veinte partidos exclusivos En canal Tivo Sports Estamos listos Y vos Pásate ya Tivo Con un sobre al día De FortiPlex Gold Ayudas a fortalecer Las defensas naturales De tu organismo Y a mantenerte saludable FortiPlex Gold Salud Calidad Lea detenidamente las instrucciones del empaque Consulte a su médico Sesenta y cinco años Sesenta y cinco años La poderosa Ciento cuatro punto uno FM Aquí está su orden Cuando pides comida a domicilio Y la comida llega en mal estado ¿Culpas al repartidor? No, ¿verdad? Pues así pasa cuando a través de nuestros medios de comunicación Te informamos No somos responsables por los hechos Somos responsables de que tengas la información precisa Para que formes tu propia opinión Porque tu derecho Es saber la verdad La libertad de expresión Es parte fundamental en toda democracia Esta es una campaña de Asder Y esta estación Lo que dijo la gitana hermosa También lo dijo un jugador Estamos de vuelta Con Alianza Radio Gracias a Remesas a Bank Seguras Y desde tempranito El lomo y la aguja Mucha carne O Protección contra mosquitos La prevención Es la mejor protección Hola, nos saluda Isaac Portillo A toda la afición que escucha Alianza Radio Agradecerles por el apoyo brindado hasta ahora Y esperamos seguir contando Con ese apoyo incondicional En lo que resta del torneo Para alcanzar los objetivos que tenemos Plasmados para este campeonato Feliz tarde y que Dios les bendiga Ahí está el saludo de Isaac El Clavito Portillo También está obviamente pidiendo el apoyo para todos ustedes El día de mañana en el partido contra Sandaltecla Bueno, como lo mencionábamos Teníamos y tenemos un invitado especial para este programa Uno de los chicos del Instituto de San Juan Anualco Con el que vamos a enlazar en este momento ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido a Alianza Radio Sí, buenas tardes Hola, René Espero que me puedas escuchar bien Bueno, preguntarte quizás ¿Cómo fue esa experiencia de... Bueno, tu grado octavo A Si no mal recuerdo Eligieron también el uniforme de Alianza Y sabemos de que llegaron hasta la final Contándonos también tu experiencia También escogiendo este equipo de Alianza Bueno, la camiseta de Alianza para tus intramuros Sí, bueno, hicieron rifado todos los equipos de Primera División Y entonces a nosotros nos salió el equipo de Alianza Pero varios son aliancistas, si no me equivoco ¿Ya me lo habían mencionado o tú, precisamente? Todos Todos son aliancistas Y bueno, precisamente hablando de Alianza Mañana van a tener la oportunidad de ir al estadio A ver un partido también ¿Cómo te sentís respecto a esto? Bueno, me siento muy feliz Por ir a ver a un equipo de Primera División Que juega muy bien René, ¿no? René, te salió de aquí Quisiera preguntarte ¿Qué posición juegas vos dentro del terreno de juego? ¿Y a quién admiras del conjunto Albo de la capital? Dice que yo juego de portero O sea que Mario González es tu referente Sí ¿Te gustaría llegar a cubrir los tres paros de los alos de la alianza Y después de la selección? Sí Bueno, el sueño de todos, ¿no? Así que, gran sueño Creo que tenés ahí un ejemplo y un espejo Donde poder verte en la carrera A seguir estudiando Y por supuesto A seguir admirando el conjunto blanco Sí Siempre he querido llegar a A llegar a A ser un buen futbolista A Primera División Perfecto Bueno, chivísimo René Muchas gracias Y bueno, qué gusto conocerte Pero mañana nos vamos a conocer Mucho más a ti Y a todos sus compañeros Cuando nos visiten en el Estadio Coquetrón Ok Muchas gracias Bueno, ahí estamos y escuchamos a René Rodas Chico Que es parte del Instituto de San Juan Uno Algo Que viciaron los colores de alianza Parte del octavo Y que vamos a tener Contra Santa Tecla Ese palco de lujo Los invitados especiales Que van a viajar desde La Paz Para apoyar al cuadro Algo Y un futuro reservista, ¿no? Dice que tiene la esperanza De llegar a ser el portero de los Algos Así es que hay que ir paso a paso Y pues metiéndose en las categorías infantiles Y quién quita que tengamos ya un próximo Mario González, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Y de hecho ahorita que mencionaste la reserva Recordemos que ganaron el día domingo también Con marcador de 1-0 El gol de Juan Sánchez Ahí en Musulután Y que mañana van a tener actividad nuevamente Para el partido contra Santa Tecla Jugando al mediodía Y si usted se puede acercar al estadio desde temprano Bueno, hágalo Si no, recordemos que van a poder verlo en vivo Por el streaming de YouTube Recordando y revisando las redes sociales de nuestro equipo Nos encuentra como Alianza Fútbol Club El Salvador En esa red Entonces, si usted lo quiere vivir en vivo e indirecto Esa es la opción idónea Y también importante lo que mencionan de la reserva Y el gol precisamente de Juan Sánchez Marcador igualitario Tanto en la reserva, en el equipo mayor Y también en Alianza Women Que también ganó 1-0 su partido de la pasada jornada Y también lo de Juan Sánchez Porque con ese gol llega a 21 goles En esta fase regular Y creo que también se está haciendo Bueno, el referente de la reserva Ya lo decíamos que quizás tuviera algunas complicaciones Sabemos que el torneo pasado fue la lucha Entre Emerson Mauricio y Juan Sánchez Pero ahora Juan Sánchez está Bueno, tiene todo para también llevar el botín Sí Bueno, ahí está Juan Sánchez Y después recordemos Mazar de Roque a las 3 y cuarto del partido de Celara Alianza Fútbol Club contra Santa Tecla Importante el apoyo de todos ustedes Tomando en cuenta esos comentarios Que nos pedían que fue en el día Vamos a estar de vacación Algunos ya vamos a estar libres Otros salimos a las 2 exactas Así que nos vamos de un solo al estadio La carnita asada Y después directos a centrarnos Y apoyar al equipo Sí Hubo un tiempo para llegar en familia Para disfrutarlo Después ya el inicio oficial de las vacaciones De mucha gente que sale mañana al mediodía Y sobre todo un plato estelar Con un partido que se viene difícil Que como decíamos ya traemos historia Tanto Alvos como Pericos Tenemos nuestros que veres ahí Y hay que hacerlo con familia Con amistad Con tranquilidad Con calma Se ha demostrado que la fiesta del fútbol Es eso Y nada más Ir a ser amigos Ir a pasársela bien Y disfrutar Y esa es la invitación para toda la gente Para que llegue mañana Al estadio Cuscatlán Obviamente hay pues Entradas para todo el mundo Así es que ahí nos vemos Correcto Y bueno Rápidamente Antes de que finalicemos La actividad de Alianza Gómez Recordemos que el fin de semana ganaron Un cero por uno Contra Isidro Metapana Ya de visita Un gol de Jacqueline Cortés Y eso le valió Para seguir siempre En la segunda posición Del grupo B Entonces obviamente Siempre siguiendo adelante Siempre trabajando De la mano del profe Calimba Y esperando que esos resultados Den frutos Para ya Ir llegando a la rata final Recordemos que las chicas También van a ir cerrando Su participación Dentro de la temporada regular Al minuto dos Si no me equivoco Fue el gol Y como te decía Todas las categorías de Alianza Terminaron ganando uno por cero Y quizás Lo que mencionaba también En su momento Calimba Que quizás No son los resultados Que acostumbramos a ver De Alianza Women Sabemos que a veces Son goleadas Pero ahora también Siguen en la lucha Están en segundo lugar Ya tú lo decías Y ese fin de semana También van a tener actividad Y creo que también A veces ha estado afectando También tienen convocadas A la selección Sabemos que son bastantes jugadoras Del equipo Que han venido a Alianza Que están convocadas Con la selección Entonces creo que también Les ha afectado Tener ciertas bajas El domingo Van a tener actividad Precisamente en las delicias Vamos a dar más detalles Pero a las 6 de la tarde Van a estar jugando ellas El domingo 17 de abril Contra 11 Deportivo Y bueno Un dato más para agregar Ya lo decías tú Chomingo Sigan las redes sociales Del equipo Porque ahí se suben también Los goles Usted puede ver Todo el material del equipo Y también creo que la reserva Va a tener un partido Bastante importante mañana Porque en la jornada En la primera fase Santa Tecla Le ganó a la reserva Alianza 2 por 0 En la delicia Entonces creo que Tendrá que hacer Un tipo de revancha Para los chicos Que en casa Van a querer también Sumar de a 3 Platicábamos con el profe Mario Pablo Y él mencionaba Que sí Que tenemos precisamente Esa finita Y que obviamente Nos la vamos a tratar De quitar Porque es el único equipo Que le ha ganado A la alianza Entonces Claro Y debido a eso Y obviamente A algunos empates Durante la temporada regular Se ha perdido el liderato Alianza solamente Se ha perdido De ese partido Pero Y el chalate El chalate Porque también Creo que fue doble Me acuerdo que fue doble Derrota De la reserva Pero lo importante No es como comienza La cosa Como termina Y hemos visto Que la reserva También responde Y al final Llega siempre A la final O está en las instancias Finales Así es que Hay que estar apoyando También a los pupilos Del profesor Mario Pablo Quintanilla Que creo que ha hecho Una buena labor Y ojo Que se le quitó Tres jugadores Base de la reserva Que ahora están En el equipo mayor Y que también Están brillando A lo mejor También decíamos Dentro de las Las jugadoras Que quisiéramos ver Un poquito más Tal vez Emerson Mauricio Que demostró Que tenía gol Tener un poquito más De participación Harold Osorio Cuando juega En el medio campo Es un deleite Un jugador De mucha clase Que hay que irle Dando más participación Así es que creo que Hay un buen plato Para mañana Hay que recordar Que van a jugar Sin dos futbolistas Que se encuentran Actualmente en Estados Unidos Bueno Harold Precisamente Ares de saco En el equipo mayor Pero no van a ser Hamilton Benítez Ni Sergio Cidrián Ya que ambos Están allá Con la selección nacional En su categoría Sub-20 Disputando la Talasco Han tenido actividad En los primeros dos partidos Un empate Y una victoria Es el saldo Que ha tenido Al menos La actividad De nuestros jugadores Obviamente esperemos Que para el profe Mario Pablo Al momento que regresen No sea con una lesión Y lleguen de la mejor manera Así que Hasta Desde el Anza Radio A nuestros jugadores Que están con la selección Les deseamos La mejor de la suerte Y esperemos Que regresen De la mejor manera Bueno ya casi nos vamos No sin antes Hacer la próxima invitación Nuevamente Para que regresen Y para que se acerquen Y apoyen al equipo Contra Santa Tecla El día de mañana Por supuesto Ahí está tirándole Por supuesto Todo el ánimo A nuestro conjunto Albo de la capital Para que llegue Para que se asegure Esos tres puntos Un equipo difícil Como Santa Tecla Que sea en una situación Incómoda Que siempre hemos tenido Pues dificultad Para ganarle Pero cuando se le gana Se siente ese sabor doble ¿No? De la victoria Y de ganarle A este rival Un partido Que puede generarnos Que lleguemos Más arriba En la tabla de posiciones Así es que La invitación Para que todo el mundo Un horario muy bonito Para que la gente Llegue a media tarde Del miércoles Y por el resto Disfruten de un encuentro Para los salvos De la alianza Tres, siete, diez Tres, siete, diez Y trece dólares Serán los precios Para el día de mañana O sea, lo sabe La invitación ya se ha hecho Y la esperamos El día de mañana O sea, nos vamos Gracias, Gaby Por un programa más Gracias, Menchumín Y gracias, Rocky También por abonar A todo ese análisis En todas las categorías De alianza Muchas gracias Gracias a la invitación Y por supuesto Seguir siempre En sintonía De alianza radio Y apoyar En el conjunto blanco Gracias a nuestros Pasionadores Gracias a la producción Nos veremos El próximo jueves Esto fue Alianza radio Así se despide El primer y último campeón En concacá La orquesta blanca De Don Hernán Y cómo no te voy a querer Si la gloria nos pertenece Alianza Fútbol Club Presentó Alianza radio Gracias a Regresas a Bank Seguras Y desde tempranito El lomo y la aguja Mucha carne O Protección contra mosquitos La prevención Es la mejor protección Y desde tempranito Es la mejor protección